Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a una inmersión más de Resiliencia en Línea Gracias por acompañarnos como siempre Esta semana nos enfermamos un poco Y lo vamos a notar un poco en la voz De por si hablo muy bajo y ahora Con la voz un poquito lastimada Pues más bajo todavía Así que les ofrezco una disculpa por adelantado Y pues vamos a empezar con el análisis de esta semana Esta vez le titulamos el programa Las lecciones para México por el caso de Venezuela El caso venezolano también Que tiene que ver no solo con sus elecciones Sino que todo un proceso De un proceso de democracia digamos De formación democrática no solo en Venezuela No solo en México sino toda América Latina Desde que les gusta, desde toda la vida Pero, no, desde que son naciones al menos Pero quizá en los últimos 20 años Han tenido cierta similitud Por si falta la similitud entre los pueblos latinoamericanos Ahora en cuanto a procesos latinoamericanos México es una democracia consolidada Podríamos decir que sí Podríamos decir que no Que estamos en ese proceso precisamente Venezuela es un proceso consolidado En términos de democracia Hay muchas dudas desde luego Y las puedo entender Y en ese sentido Pues para empezar Ofreceré, ofrezco todo mi respeto Y toda mi solidaridad al pueblo venezolano Por lo que se puede estar viviendo Los puntos de vista que damos No son sobre su proceso Sobre su sistema político en sí O su sistema democrático en sí Son enseñanzas De lo que le espera América Latina O lo que respecta a América Latina Y particularmente De lo que respecta de México Y en este caso Hacemos énfasis en eso En las lecciones que se tiene para México En otras palabras Podríamos lanzar la pregunta De cómo ser izquierda Cómo ser una nación de izquierda O un proyecto de izquierda O si le quieren llamar un progreso Un país progresista Hoy en día, digamos Históricamente podemos estar entendiendo Lo que es la izquierda Una cosa es entender la izquierda Dentro de México, por ejemplo Pero otra cosa es entender Un proyecto de nación de izquierda Son dos dimensiones distintas Y valdría la pregunta Entonces, ¿somos una nación Consolidada democráticamente Por un lado? Y por otro lado ¿Somos un país de izquierda? Porque somos gobernados O solo por el hecho de ser gobernados Por un partido de izquierda No necesariamente, ¿verdad? En ese sentido tiene cabida este asunto De si estamos viviendo en México Una revolución de las conciencias Si en todo caso es una revolución De las conciencias Se ha consolidado hacia la izquierda O qué somos Y por eso las lecciones Que estamos tomando Y en todo caso me parece Que si algo podemos rescatar De México de los últimos años Es que se ha ido generando Un manual De lo que puede ser Un proceso de izquierda O lo que puede ser Una nación de izquierda En todo caso Hay cosas muy peculiares Muy trascendentes De amplio impacto O de amplia influencia O de amplio carácter nacional E incluso internacional Por ahí la importancia De pensar en esto En términos nacionales No en términos de un partido político Insisto, no en términos De un grupo de personas Que pueden simpatizar Con la izquierda o no Sin en términos De una nación Somos una nación De izquierda o no Y de ahí la idea De pensar En cuáles son las lecciones O bien dicho De otra manera Si quisiéramos Darle una receta O si otro país En América Latina Quisiera tomar El ejemplo de México ¿Cómo le hizo Para que estemos En el punto En el que estamos? Nos guste o no A muchas personas Digamos Que nos simpatizamos Con la cuarta transformación Que nos simpatizamos Con López Obrador Por decirlo así A fin de cuentas ¿Cuál es la guía Digamos Para que pudiéramos tener Para que podamos tener Una economía Sólida A fin de cuentas Demostrable Por ejemplo En el control De la deuda Con respecto Al PIB La atracción De inversiones Que ha habido Un segundo Periodo De elecciones 2018 Y ahora 2024 En paz Digamos En paz social En tranquilidad social Y no por ejemplo Como lo que estamos Viendo con Venezuela En fin Una serie De indicadores Que podemos decir Que México En estos momentos Insisto Quizá no podemos decir Está consolidada Su democracia Pero que estamos En otro nivel De cuando estábamos En los años 90 No se diga En los años 70 Y no se diga En todos los años Anteriores Donde dominaba Un partido De estado De ahí entonces Las preguntas Que estamos lanzando En estos momentos Y de a poco a poco Vamos a Les platico De cuáles son Esos posibles Puntos De una guía De lo que puede ser Una nación De izquierda Un proyecto De izquierda Que abarque Un proyecto nacional Como lo que en México Se puede dominar La cuarta transformación Vitales Cada uno de ellos Vitales Digamos Por eso es que Digo Elecciones para México Frente al caso De venezolano Insisto Frente al caso Venezolano Porque estamos En todas estas Ya dos semanas Hablando mucho De Venezuela Tomando como Caso importante Caso emblemático El caso de Venezuela Pero insisto Con todo respeto Mis comentarios Respecto a esto Y bueno Creo que también Es importante Decir Estamos de acuerdo O no Con lo que está sucediendo Con todo este proceso Lamentable en Venezuela Bueno También vamos a ir De aparte a parte Digamos O debemos de ir De parte en parte Algo que no dijimos En la semana pasada Y lo vamos a enfatizar Desde un principio Es Estamos Desde luego Estamos en contra De que se den Persecuciones En contra De la oposición Venezolana Como partidos Políticos O como ciudadanos Que están en oposición Al régimen de Maduro Bueno Desde luego Estamos en contra De que Nicolás Maduro Haya salido En Cámara Nacional En cobertura nacional En Venezuela Y decir Y decir Que va A abrir Dos cárceles De máxima seguridad Para ahí Encarcelar A todos Los opositores O bueno Al menos Los que están Generando Disturbios En Venezuela Y bueno Lo que ya también Sabemos Desde hace Años Al menos Nicolás Maduro Llegó en 2012 Si no mal recuerdo Y desde entonces Empiezan A darse Varios Presos Políticos Lo que se puede Dominar Presos Políticos Oposición Política Que termina En la cárcel Desde luego Eso también Estamos en contra Y eso también Eso ya es Un primer contraste Con respecto A México En México No tenemos Presos Políticos Con este Gobierno De izquierda O con este Gobierno Progresista O como lo quieran Llamar O con este Gobierno De la llamada Cuarta Transformación No existen Presos Políticos Les hubiera Encantado A la oposición Estar en la cárcel Algunos de ellos Para asumirse Como mártires De la democracia Y de algo Se ha cuidado Precisamente Este gobierno De algo Se ha cuidado López Obrador Es precisamente De aceptar Digamos Que si bien Hay dirigentes Políticos De muy Dudosa Moral Calidad Moral Y calidad Social Incluso Si bien Hay carpetas De investigación En contra De varios De ellos Me viene Siempre A la mente La cabeza De este señor Cabeza de Vaca Y no se diga Lito Moreno Que hoy en día Está tratando De quedarse Con el PRI Como negocio A fin de cuentas Como un partido Político Sino como un negocio Junto con sus Mejores Amigos Cercanos Digamos Al mismo PRI A pesar De figuras Como estas Y otras Más A pesar Del mismo Anaya Se me fue El nombre De pila Ahorita Recordamos ¿Verdad? Anaya Que está Exilado Autoexilado En Estados Unidos No quiere venir A México Y además Acaba de ser O debería de ser Diputado plurinominal Falta que llegue Y tome Su puesto Una vez que inicie La legislatura Correspondiente Vamos a ver Si lo hace A pesar De todas Estas figuras ¿Cuántos Presos políticos En México Tenemos? Pues ninguno Ninguno Porque precisamente Me parece Que es algo Que cuidó mucho López Obrador En primer lugar Y la cuarta Transformación En segundo lugar Entonces A lo que Sí hizo López Obrador Y tal Parece que le Funcionó muy bien Fue decir En lugar De estar Persiguiendo En persecución Judicial O en persecución Propiamente De encarcelamiento En contra de la oposición Mejor A estos personajes Que son de dudosa Calidad moral Mejor Los Nos enfrentamos En medios de comunicación A través Por ejemplo Y sobre todo De la mañanera Este fue El mecanismo Mediático Con el cual Se estuvo Protegiendo O defendiendo O posicionando López Obrador Y con ello La cuarta Transformación Funcionó bien Pero no No presos Políticos Y quizá El único Posible Personaje Que pudo haber Llegado Tener la calidad Y eso solo Por unos días Como preso Político Y eso quizá Ustedes recordarán En 2019 Irineo Mújica Que fue Uno de los dirigentes De la organización Pueblos sin fronteras Y era este personaje Que encabezaba Las caravanas De migrantes Centroamericanos En su avance Por todo México Y hacia Estados Unidos En un momento En el que además Todo México Y todo México Al menos en este momento Me estoy refiriendo A la clase política Y particularmente De los dirigentes Sí nacionales De Morena Estaban diciéndole A los migrantes Bienvenidos La propia Claudia Entonces jefa De gobierno De la Ciudad de México Les abrió los brazos Para que pasaran Por México Y se les iba Acompañando A este éxodo De migrantes Centroamericanos En su paso Por México Y entonces Estaba ya El presidente Donald Trump Y Donald Trump Fue el que puso El mantazo Sobre la mesa Y dijo Se acabó Y algo que Ha presumido mucho En su campaña De estos días Donald Trump Es que Ustedes lo habrán visto En televisión Recientemente Como es que presume Que le dijo A los mexicanos Pónganme 27 mil 28 mil Guardias nacionales Para que detengan El paso De los migrantes Hacia Estados Unidos Y la verdad Es que los mexicanos Hicieron caso Porque la amenaza Era O bien Les pongo un impuesto Un arancel A su hierro Y a su aluminio De hasta 25% Y ahí se acabó Digamos Esa bienvenida Del gobierno federal De México Hacia los migrantes Digamos La bienvenida En términos abiertos Digamos Y entonces Empezó A obstaculizar El paso En libre tránsito O el tránsito Al menos sencillo Para estos migrantes Para estas caravanas Que eran por miles Que eran Entre 3 mil 3 mil 500 personas Dejaron de pasar Por México Uno de los dirigentes Era Irineo Mújica Y para detener Estos flujos Al menos en esos momentos Lo detuvieron Y al detenerlo Pues se estaba convirtiendo Básicamente En un preso político Porque no tenía Otra culpa Más que Encabezar Esas marchas Esas marchas Esas marchas Que además eran De crisis humanitaria No nos olvidemos De eso Que Las oleadas De migrantes Centroamericanos Que solo quieren Pasar por México Pero llegar a Estados Unidos A fin de cuentas Representan Una crisis humanitaria Que no se ve Tanto en todo el territorio Porque solo están En tránsito Sino que se ven Los puntos fronterizos Esa crisis humanitaria Y no se diga Ya cuando llegaron Y se toparon Con que no podían Pasar hacia Estados Unidos En plena pandemia Incluso ustedes Recuerdan también Todavía se vivió Ese drama Y como es que Donald Trump Separó a las familias A los niños De sus padres Algo muy dramático Y algo por el cual No podemos dejar De señalar a Donald Trump Como un miserable Por esa decisión Bueno Todo este asunto Por simplemente Hablar de El único Líder Que podría considerarse Preso político Y eso solo por unos días En México Fue en junio Fue en junio De 2019 Fue Irineo Mújica Y rápidamente Entendió López Obrador Que lo que estaba Teniendo como Como resultado Era un preso político Que además No tenía nada Que ver con Con ningún tipo De otro crimen Digamos Y entonces Fue cuestión de días Nada más Para desmovilizar La migración En grandes oleadas En su paso por México De ahí Al menos Esta cuarta transformación No ha tenido Presos políticos Esa es una primera cualidad Si les digo Que puede Que si quisiéramos Hacer una guía De cómo hacer Un proyecto de izquierda En estos días En México Y en América Latina Bueno Esa es una clave Muy importante No tener Presos políticos Y en ese sentido Reiteramos Refrendamos Estamos en contra De que en Venezuela Que haya presos políticos Que haya persecución política Estamos en contra De que de repente Nicolás Maduro Ya está amenazando Con que va a meter A la cárcel A Edmundo González Candidato De la oposición O a la dirigente También de esa oposición María Corina Machado Si bien No nos pueden Simpatizar Estos dos personajes Desde una izquierda Latinoamericana A fin de cuentas No tienen Por qué estar Encarcelados Y a fin de cuentas Eso más bien Da herramientas A la oposición Latinoamericana No solo Venezolana Sino latinoamericana Para estar hablando De una dictadura Que es Lo primero Que dicen Los medios De comunicación Ya no nacionales De Venezuela Sino latinoamericanos Porque vaya Vaya que están Metiendo presión Los medios De comunicación Los grandes medios De comunicación Los corporativos De comunicación Nacionales En México No se diga Vaya presión Que están metiendo Y están señalando Sin más A la dictadura De Venezuela Justamente Por acciones Como esta Y justamente Por qué Nos están llamando Por qué No tuvieron elementos En México Para llamarle Dictadura O para que se les cayera Ese detrito De llamar dictadura A lo que es La cuarta transformación Pues precisamente Porque Vimos a una oposición Mexicana Manifestándose En el Zócalo Una y otra vez Y lo hicieron De manera libre Nunca se les encarceló Nunca se les persiguió Nunca tuvieron A la policía Reprimiendo Que también Les hubiera encantado A los medios Corporativos Nacionales Ver esas imágenes No las vieron No las pudieron ver Se inventaron Por ahí Pequeños escándalos De gases lacrimógenos En fin Pero no 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 represión Como la que Llegó al frente El PRI Por muchos Muchos años En fin Ese es una primera Indicador Digamos Es una primera lección Digamos Para México Y además Es una lección No No que deja López Obrador Como enseñanza Sino que es una lección Para aprender Y yo creo que está bien Aprendido por parte De la nueva presidente Electa Claudia Chembaum Que también se va a cuidar Mucho precisamente De no incurrir en esto Porque entonces Si estamos en terrenos De que se nos pueda llamar Dictadura Un régimen Dictatorial Pero a pesar De que no estamos De acuerdo Con persecuciones Políticas De oposición En Venezuela Y a pesar De los Que estamos en contra De los presos políticos Que ya también llevan Su tiempo En Venezuela Pues insistimos No podemos estar De acuerdo Con lo demás Con que no estamos De acuerdo Al menos Desde un pensamiento De izquierda En Elon Musk Que ya Ya lo comentamos En el programa pasado Y había olvidado El dato En el que En el año 2020 A propósito De lo que estaba sucediendo En Bolivia También con una intención De golpe de estado Él puso En Entonces Red social De Twitter Daremos un golpe De estado A quien queramos Muy soberbio Muy Directo Digamos Una persona Que si algo Está buscando Como productor De autos eléctricos Pues es El litio Controlar Desde el imperio Porque Si así se lleva Así hay que hablar Desde el imperio Que representa Estados Unidos Está intentando Quedarse con los recursos Naturales No solo de Venezuela Sino de toda América Latina Y ahí está Con De una manera Con un desplante Muy arrogante Diciendo Daremos un golpe De estado A quien queramos Y hoy nuevamente Pues está promoviendo Precisamente actitudes Golpistas En Venezuela Y no se va a detener Lo que se ve Es que entonces Elon Musk Elon Musk Como le llamemos No se va a detener En adelante En adelante Ya demostró Como decimos en México Ya mostró el cobre Y no se va a detener Para cualquier golpe de estado Para apoyar Al menos en términos verbales Para apoyar Un golpe de estado A quien ellos Se les pegue la gana Tampoco podemos Estar de acuerdo Con la OEA La Organización De Estados Americanos De Luis Almagro Luis Almagro Que reconoció El golpe de estado Precisamente En Bolivia Que ahora Se adelanta Y reconoce El triunfo El supuesto triunfo Del mundo González Guión María Corina Machado Cuando Todo mundo Si algo están Clamando Son las pruebas Las pruebas De quien ganó Precisamente Y ahora dice También En estos últimos días Dice que va a denunciar A Nicolás Maduro Ante la Corte Penal Internacional Precisamente Por las muertes Que han ocurrido A raíz De las De las protestas Que han sucedido En este país Después de su proceso Electoral Entonces Entonces tenemos A Luis Almagro Que está tomando partido Y está tomando partido En contra del régimen De Nicolás Maduro Y está tomando Más bien Una posición Golpista Como ya se le Conoce Y eso ya es Típico de él Pero además No nos sorprende No nos sorprende Y en ese sentido No nos debe de sorprender Y en ese sentido Es una selección Más Que debemos De estar Atentos Ya en procesos Futuros Este 2024 Ya pasó Ese peligro Ese riesgo Pero vaya Que fue un riesgo Vaya que tuvimos Una amenaza De intención Al menos De intención De golpe de estado Desde la oposición mexicana Ustedes recuerden Como es que Cuando lanza Su campaña A momentos Antes de lanzar Su campaña Propiamente Ya formalmente De Xochitlí Galvez A quien visitó A Luis Almagro En Estados Unidos En las oficinas De la Organización De Estados Americanos Lo visitó Este desde luego La recibió De que platicaron Pues no lo sabemos Pero es A fin de cuentas Es el mecanismo Es el mecanismo Que tienen Los golpistas Los proyectos Golpistas En América Latina Estar visitando Y estarse entendiendo Con personajes Como este Como Luis Almagro Para que eventualmente Apoye Una intención De golpe de estado Y lo vemos Con Venezuela Que es lo que hubiera pasado Si Además Que hubiera pasado Si se cumple Lo que sugirió Jorge Castañeda Jorge Castañeda En esos días De que estábamos A días De que se diera la elección Jorge Castañeda Desde su Canal Desde su Intervención En un programa De televisión De cobertura nacional Le mandaba decir cosas A Xochitlí Galvez Cada vez que le tocaba Hablar Cada vez que tomaba La palabra Y una de las cosas Que dijo Jorge Castañeda Fue Que recomendaría No reconocer Los resultados De El 2 de junio Recomendaría Xochitlí Galvez No reconocer Esos resultados Si el margen De diferencia Entre Claudia Chemba Y Xochitlí Galvez Fuera de 5% De 8% Y que hubiera sucedido Pues justamente Lo que estamos viendo En Venezuela Se está hablando Precisamente De un margen De este nivel Digamos 8% No más de 10% Y eso da elementos Para no reconocer Uno No reconocer El proceso electoral De ese momento Y dos Dar un paso siguiente Y el cual Puede ser Uno de esos Pasos siguientes El peligroso Intento De golpe de estado Bueno Son elementos Que según se ve Estuvo maquinando La oposición En México Recuerden ustedes Es que acabamos De vivir El proceso En México Recuerden Lo tenemos Muy fresco No solo Entonces Esta gira Se detuvo En la OEA Y no solo Fueron dichos De Jorge Castañeda Diciendo estas cosas Sino que también Xochitlí Galvez También visitó España También estuvo Visitando Personas oscuras Personajes oscuros En España No se diga Felipe Calderón Con el que Hubiera querido O no Pero se tomó La foto Xochitlí Galvez Con Felipe Calderón Y días después De la visita De Xochitlí Galvez Ahí teníamos Al rey de España Y al Sí al rey de España Especialmente Respaldando Precisamente El proyecto De oposición De México Y llamando O incitando También A al menos Estar fomentando Las sartas De mentiras Que se decían De la De la izquierda Mexicana En fin Estas intenciones Se juntan Estos grupos Se juntan Estas Estas personas Como se dice Con ganas de comer Y ese es uno De los riesgos Que tuvimos No lo tuvimos ¿Por qué? No tuvimos ese riesgo De intención De no reconocer En primer lugar Las elecciones Del 2 de junio En primer lugar No se dio esa amenaza Porque el triunfo De Claudia Chambau Fue contundente 61 60% De preferencias Electorales Contra 29% De Xochitl Galvez Fue abismal Digamos Y entonces Ni siquiera hubo La intención De no reconocer Las elecciones Bueno Hubo la intención Ustedes recuerden Que el 2 de junio Xochitl Galvez Y el equipo De Xochitl Galvez Y el partido Los partidos De Xochitl Galvez Salieron a decir Que habían ganado Las elecciones Y luego Algunos comunicadores De cobertura nacional Queriendo poner nervios A la gente De por qué Tardaba tanto En salir A dar su comunicado Guadalupe Tadey La presidente Del Instituto Nacional Electoral Es justamente Ustedes vean Lo que está pasando Con Venezuela Y es justamente La receta Para intenciones De golpe de estado Y todos esos elementos Que estamos viendo Ahora en Venezuela Los estábamos viendo En esa jornada electoral Los estábamos viendo En esos días Y lo estuvimos viendo En esa campaña 2024 De parte de la oposición Mexicana De esa intención De ir generando Las condiciones Para un eventual Desconocimiento De las elecciones En México Y una eventual Intención Si es que lo vean A bien Golpe de estado Y no sucedió No sucedió Porque nos salvamos A fin de cuentas Nos salvó Ese abrumador 60% A favor De la cuarta Transformación A fin de cuentas Un triunfo abrumador Que se va a reflejar En el reparto De diputados Y senadores En días próximos Que la oposición Pongamos que está En lo suyo Y está en lo justo Y está intentando Que no se le asignen Tantos diputados Y tantos senadores Como por ley O constitucionalmente Le corresponde Al partido de Morena Bueno Ahorita precisamente Estamos viviendo Proceso Democrático Proceso En paz Continuamos con Nuestro proceso Democrático Y nuestro proceso En paz Justamente Porque podemos Estar pensando Que tenemos Una democracia Si bien No debidamente Consolidada Si ya Bien apuntalada En términos democráticos Y por eso Debemos de sentirnos Contentos Entonces Entonces Por un lado No estamos De acuerdo Con Elon Musk No estamos De acuerdo Con la organización De estados americanos Que el mismo López Obrador Lo dijo Lo dijo Desde la semana pasada Ni es demócrata Ni es autónomo Ni representa Los intereses De América Latina Pues tómala campeón Porque más claro Esto es Una 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 Un mensaje Directamente Para los intereses De estados unidos Porque quien está Detrás De la organización De estados americanos Pues es muy sabido Desde siempre Que es estados unidos Que estados unidos Ve en la organización De estados americanos Un instrumento Golpista Desde siempre O para estar fomentando Golpes de estado O bien a fin de cuentas Para que cuide Para que cuide Los intereses De quien De estados unidos Y así de claro Habló Habló López Obrador Y en ese sentido En ese sentido Ese puede ser Otro de los elementos De un manual De izquierda De hoy en día Digamos Estar fomentando Generando Nuevos organismos Multilaterales Que si tengan Que si representen Los intereses Latinoamericanos Y que si Y eso Eso se gana A fin de cuentas Con la autoridad moral Quienes no Reconocieron A fin de cuentas Las posiciones El posicionamiento De la Organización De estados americanos Pues Brasil Para empezar Colombia Y México Que más bien Salieron con un mensaje Propio A diferencia De la OEA Que salió Con su O quiso Generar Una resolución En contra De Venezuela Para empezar México No fue Brasil Se abstuvo Y finalmente Mejor dijeron Estos líderes Latinoamericanos Estos además Grandes líderes Latinoamericanos México Colombia Y Lula da Silva Dijeron Salieron A emitir Su propio comunicado Y el comunicado Fue en el sentido De que Se necesita Mostrar Las pruebas Claro Hay que irnos Con esto Pero no caer En el engaño De estarnos Amparando O estarnos Cobijando En el velo De la organización De estados americanos Porque ese organismo No funciona En cambio Estos países Más otros Latinoamericanos Si están intentando Fomentar La llamada CELAC Que Déjenme decirles Que significa Este organismo Comunidad De estados Latinoamericanos Que es un organismo Que se viene Trabajando Desde hace tiempo Y es un organismo En el cual Participan Brasil Chile México Argentina Colombia La misma Venezuela Y en total 33 estados Latinoamericanos Y del Caribe Entonces Ese es otro Mecanismo Ese es otro Elemento De esa guía De una izquierda Moderna De una izquierda Moderna En América Latina Una izquierda Al menos De hoy en día En América Latina Es estar generando Un organismo Propio No un organismo Como lo fue La organización De estados americanos En pro de los intereses De estados unidos Que bueno Este elemento En todo caso No es nuevo Ya es un De hecho es Uno de los elementos Uno de los organismos Que viene trabajando El progresismo Latinoamericano Especialmente Desde Sudamérica Ya han trabajado Más Países como Brasil Como Argentina Y como la misma Venezuela A este CELAC Y México No tanto No porque No se le tuviera El reconocimiento Sino porque Antes que había De López Obrador Por lo que había Era un gobierno De derecha Un gobierno Pro Norteamericano Y no se diga Con Vicente Fox Que más bien anduvo Durante su propio Mandato Vicente Fox Andando Promoviendo El ALCA Recuerden El ALCA El Acuerdo Libre Comercio Para las Américas Mientras América Latina Andaba intentando Integrarse En el MERCOSUR Vicente Fox Una vez llegó A un foro En América Latina Allá en el sur En algunos de estos países Y que lo regresan Y justamente Lo regresó Chávez Le dijo Aquí no vengas Con tu ALCA Aquí no es bienvenido El ALCA Aquí eres bienvenido Si te integras Pero al MERCOSUR Bueno Mecanismos Instrumentos Instituciones Pero que sí representen Los intereses Latinoamericanos Esto es parte De una En todo caso Una guía De una izquierda Latinoamericana De hoy en día Y desde luego No puedo estar de acuerdo Con la posición Que toman Los medios Corporativos Nacionales En México Que son Son a unísono Digamos Pro-occidentales Y son Anti-chavismo O lo que se puede decir Anti-maduristas Solo porque son Un proyecto Distinto A lo que representan Estos medios Corporativos Y lo que representan Estos medios Corporativos Son intereses De derecha Y son intereses Pro-estadounidenses Anti-rusos En fin Pro-occidentales A fin de cuentas Y uno de ellos La verdad es que No quisiera decir Quién es Trataré de no decirlo Pero este señor En estos días Sale a decir Voy a señalar Solo dos cosas Digamos Da por bueno Los argumentos De la oposición Venezolana Da por bueno Y cuáles son Los argumentos De la oposición Venezolana Decir que tienen Las actas Que ya las contaron Y que ganaron Así de fácil Digamos ¿No? Y quien lo quiera creer Pues no está En su libre derecho Y hay muchos mexicanos Que así lo creen Y además Sale a decir Ayer justamente Ayer A decir Que Que Claudia Chambam Acaba de invitar A Vladimir Putin A su toma De posesión Como presidenta De la república En fechas próximas En octubre El primero de octubre Para ser exactos Y entre otros invitados Están Vladimir Putin Y se escandalizan No solo Este personaje Sino toda la Prensa Corporativa Nacional Se escandalizan Porque como es que invitan A Putin A México Bueno para empezar No va a venir Este señor Y Pero Bueno El punto no es Si va a venir o no El punto es escandalizar Como es que invitan A Vladimir Putin Y este señor Del que estoy hablando Destaca algo Destaca algo Que además es cierto El año pasado La Corte Penal Internacional Emitió una orden De captura En contra De Vladimir Putin Además Entonces Si pisa Algún país Que firmó Este acuerdo De la Corte Penal Internacional Ese país Está obligado A detenerlo Imagínense Si llegara México México Estaría obligado A detenerlo A fin de cuentas No va a venir No va a venir Porque tiene otra agenda Es una agenda Muy distinta A los intereses Que puede tener Un país Como México Pero bueno Me llama la atención Que señale Estos dos casos Este personaje De Televisión Corporativa Mexicana Uno Uno Que reconozca De manera Muy fácil Los argumentos De la oposición Venezolana Y dos Que destaque Que la Corte Penal Internacional Tiene una orden De captura En contra De Vladimir Putin Porque Este personaje Mexicano Del que les hablo Este comunicador Mexicano Nunca ha reconocido El fraude electoral De 2006 Y a la fecha Sigue diciendo Sigue diciendo Él dice No hay una sola prueba De ese supuesto Fraude electoral De 2006 Y cuáles son Las pruebas Que aportaba En ese momento López Obrador Y entonces Su partido De oposición En ese momento El PRD Lo mismo Estaban aportando Actas Copias de actas Fotografías de actas Los dichosos Bueno Un sinfín de elementos Digamos Con la diferencia De que a los venezolanos Este señor Si les cree Y en ese momento En 2006 A la oposición Mexicana A López Obrador No le creía Y a la fecha Dice que no hay Un solo elemento Para demás Dice que un solo elemento Una sola prueba Que demuestre El fraude electoral De 2006 Por un lado Y por otro lado También Me llama la atención Que este señor Destaque el caso De Vladimir Putin Y su orden De captura Cuando En este año En abril El fiscal De la corte penal Internacional Precisamente Ordenó Pidió Solicitó Una orden De arresto En contra De quien De Benjamin Etanjau Por el genocidio Que está cometiendo En Gaza Por quimias de lesa humanidad Y este señor Del que les hablo De este comunicador Mexicano Ha dicho algo Al respecto Carajo No ha dicho Nada al respecto Se ha quedado Mudo en este caso Entonces es selectivo En los casos Que toman En estos casos En el caso Venezolano En el caso De Vladimir Putin Se indigna Y en el caso De Benjamin Etanjau Que anda Con su papel Genocida Y ahora anda Invadiendo La soberanía De un país Como Irán Y lo digo Porque es un país De cuidado Ya de un nivel Más de cuidado Y además Con la intención De Benjamin Etanjau De querer Embrocar Estados Unidos En su guerra En la guerra En el genocidio Que lleva adelante En esta franca de Gaza Y en Líbano Y en esta región Del mundo Y este comunicador Hasta hoy Se ha quedado Mudo No ha dicho nada ¿Por qué? Porque No es ajeno A sus intereses Ideológicos A fin de cuentas En fin Estas son de las cosas Que Por destacar Otro de los elementos Digamos Esto Que estamos comentando De la posición De los Medios corporativos Medios de comunicación Corporativos Nacionales Nos lleva A otro punto De lo que pudiéramos Estar anotando En una guía De una izquierda De De actualidad En América Latina En México Y en América Latina Y es algo A lo que Claudia Chenbaum No va a hacer ajena Y es tener Un canal De comunicación Fuerte Y López Obrador Lo generó De la nada Las dichosas Mañaneras Son tan exitosas En términos De comunicación Que la misma Oposición Estuvo maniobrando Para quitarlas Para tumbarlas Varias veces Lo estuvo diciendo Varios de sus comunicadores Varios de sus Columnistas Estuvieron Incluso Pidiendo Ante la Suprema Corte De Justicia De la Nación O que López Obrador Terminara las Mañaneras O bien Que tumbara Alguna de sus Conferencias De esas Mañaneras Algunas Si se Censuraron Como ustedes Recordarán Desde el propio INE A propuesto El proceso Electoral Pero Se mantiene A fin de cuentas Este formato De lo que Mantiene Y ha resultado El mecanismo El canal De comunicación Del presidente De la república Y ha sido Muy exitoso Tan exitoso Que ustedes Lo hemos visto Y se toma Muy en broma Causa mucha risa Y mucha sensación Que López Obrador Se vuelva El principal Streaming Según La empresa Esta De YouTube Porque tiene Un número De seguidores Impresionante Y bueno Habla A fin de cuentas De que López Obrador Consiguió generar Un mes de comunicación Importante Y Claudia Chenbaum Pero más que Claudia Chenbaum La izquierda Necesita tener Un canal De comunicación Lo suficientemente Sólido Que sea capaz De transmitir Un mensaje Cuáles son las cualidades De López Obrador A través de su canal Que tenía Posicionaba La agenda política Muchas de las veces Si no todas Muchas de las veces Colocaba su propio Posicionamiento Ante los hechos Colocaba Su propio Posicionamiento Frente a los ataques Que estuvo viviendo Una y otra vez Otro elemento Importante Que además Lo hacen ver Los propios opositores Y me parece Que es cierto Desde un principio Puso a un enemigo En común Digamos Un enemigo En común Para la cuarta Transformación ¿Quiénes son? Pues todo aquel Que él denominó Los tecnócratas Los neoliberales O el proyecto En sí Tecnócrata O el proyecto Neoliberal En sí Puede tener Imagen Puede tener Figuras Puede Traducirse En personajes Con apellido Con nombre Y apellido Puede ser Que sí El mismo López Obrador Señaló Con nombre Y apellido A algunos De los personajes A los que Él quiso Y le funcionó Muy bien La verdad es que Le funcionó Muy bien Está mal O no Es adecuado O no Es correcto O no Lo que es cierto Es que le funcionó Como canal De comunicación Como medio De comunicación Le funcionó Muy bien Con esto Posicionó Sus mensajes Todos los días Todos los días En eso lo falló Entonces Claudia Ahora está Pensando En cómo va a ser Su comunicación Con la nación Ya lo veremos Está en estas pruebas Dice que todavía No lo termina De definir Pero no puede quedarse Sin medio de comunicación Va a ser tan exitoso Como el de López Obrador Pues más le vale Porque lo necesita Necesita Esa Medio de comunicación Necesita Esa salida De comunicación Necesita hablarle A los mexicanos Pero además Hablarle con un lenguaje Tan sencillo Como lo hacía López Obrador Esa es otra De las cualidades Que tenía López Obrador No hablaba Desde El discurso Lleno De términos Y conceptos Que luego las personas No entendemos Y mejor nos desconectamos Nos pasa a menudo Cuando estamos viendo A una persona Que seguimos Por redes sociales Y empieza a hablar Con sus términos Extraños Mejor nos cambiamos A otra cosa Y López Obrador Logró mantener Precisamente La atención De muchos mexicanos Y además A veces pareciera Que hablaba Ya no tanto Pausado Sino que repetía Las cosas Una y otra vez Bueno es parte Del mensaje Precisamente Estar repitiendo Las cosas Una y otra vez Como si se lo estuviera Contando a alguien Por primera vez Y le funcionó La verdad es que le funcionó Muy bien Y pese a la oposición Y pese a esos medios Corporativos nacionales Y a sus grandes inversiones Que tienen Para vender Precisamente Sus medios De comunicación Vender sus programas De comunicación Vender sus Mesas De debate Pues a fin de cuentas Lo que ganó Con López Obrador Fue un lenguaje Muy sencillo Lo más sencillo Posible Que lo puede entender Todo mundo Y entonces Cuando dijo Vámonos por el plan C La gente lo entendió Muy bien Y dijo La gente dijo Vámonos por el plan C Y a fin de cuentas Ese plan C Resultó Una realidad ¿Por qué? Todo esto Mediante precisamente Ese canal De comunicación Que no le puede faltar Ni a Claudia Chendo Ni le puede faltar A un proyecto De izquierda Es que lo importante Como lo dice Pablo Iglesias Pablo Iglesias Que fue en su momento Líder del partido Podemos En España Lo entendió muy bien Y él mismo Lo ha dicho Lo realmente importante De un proyecto De izquierda No es el proyecto En sí No son sus postulados Ideológicos Sino que es Transmitir el mensaje Precisamente Y si en estos momentos Lo dice él Para España Pero lo vemos En México Y lo vemos En América Latina Los dueños De esos grandes medios De comunicación Corporativos Son privados Y son de derecha Pues entonces No van a ponerlos Esos medios A disposición De un proyecto De izquierda Hace falta Generar su propio Proyecto De comunicación Desde la izquierda Y este mismo Pablo Iglesias Es un excelente Ejemplo Porque él Bueno ahora ya Retirado de la política Abrió su canal Es un canal Llamado La base Se llama su programa Por si lo quieren seguir Es muy bueno En sus análisis Pero más que un programa Por el cual Él viva Por el cual Monetiza a través De YouTube Y no sé si otras Redes sociales Está construyendo Está haciendo Lo que él mismo Recomienda Está generando Las bases De comunicación De un proyecto De izquierda Y lo que van a ver Ustedes en su canal Son precisamente Contenidos De izquierda Y además Curioso Porque quienes Son los más Que ven Sus contenidos De este programa Hecho en España Aparentemente En principio Hecho para españoles Pues lo ven Latinoamericanos Y especialmente Lo ven Muchos mexicanos Tanto así Que una de las De sus Colaboradoras Ina Afinojeva De origen ruso Fue quien Entrevistó A López Obrador En una entrevista Que se hizo Muy famosa Y que incluso El INE Ordenó retirar Al menos Desde las plataformas De la presidencia De la república En México E incluso Entré en comunicación Con este canal Red Canal Red Se llama Y su programa Se llama La base Este de Pablo Iglesias Se puso En contacto Con ellos Para preguntarles A través De un cuestionario Preguntarles Si no habían sido Presionados Casi casi Por López Obrador Para que se estuviera Esa entrevista Y que si no había sido Pagada Esa entrevista En fin Una serie de cosas La verdad es que Este canal Ha hecho Muy buen trabajo Lo que llama la atención Es que Este canal Es visto En mucho Por latinoamericanos Y en mucho Por mexicanos De las cosas Que sorprenden A mí me sorprende Mucho Y me sigo preguntando Cómo es que se Informan Los mexicanos Para tomar decisiones Como lo que vivimos En este proceso electoral Bueno Uno de los mecanismos Es precisamente Canales de izquierda Hechos Por la izquierda Misma Y lo que Vamos Estamos diciendo Es que No basta Con estar trabajando En un partido Político De izquierda No basta Tener un proyecto De izquierda Con Iniciativas Que fomenten Los derechos De las mujeres Los derechos De la infancia Los derechos Desde un proyecto De izquierda Vamos Sino que hace falta Ese canal De comunicación Vaya que es importante Entonces Eso Eso que también Eso he dicho Tan viejo Tan viejo Como yo De Ahí se me fue Se me fue La idea De lo que Les iba a decir Pero Se necesita Si ya Se me vino Esto de Del cuarto Poder Es muy cierto Y a la fecha Sigue siendo muy cierto Ese cuarto poder Representado En los medios De comunicación Y hay un elemento Más Nos están quedando Los últimos minutos Del programa En esta posible Guía Entonces Guía Para una Izquierda De actualidad Por no decir Una izquierda Moderna Una izquierda De la actualidad En el mundo Actual Es Bueno Repasando Uno Es No tener Precios Políticos No generar Persecución Política En contra De la oposición Dejar Que emiten Su comunicación Pero también La izquierda También tiene El derecho De emitir Su comunicación Y enfrentar Su comunicación Y Denunciar Aquellas mentiras Que se estén diciendo Del proyecto Mismo De izquierda Generar El otro Gran elemento De una izquierda De actualidad Generar Instituciones Que representen Los intereses De esa izquierda Y en este caso Que representen Los intereses De América Latina El otro Eje Que comentamos Estar Generando Un canal De comunicación Desde la izquierda Misma Y hay uno Más Muy delicado Muy importante Que Para variar López Obrador También lo manejó Muy bien Es Tener De su lado Al ejército Mexicano En este caso Al ejército Mexicano ¿Por qué? Porque como lo hemos Visto en América Latina Hay una oposición Y si esa oposición De un proyecto De izquierda Logra convencer A los militares De dar el golpe De estado Ya Perdón por la palabra Pero Ya se chingó La cosa Porque El ejército Tiene el poder El poder De las armas El poder agresivo Para estar Reprimiendo A la población Y si algo Ha tenido López Obrador Es tener Esa habilidad Para tener Al ejército De su lado Como lo ha hecho De diferentes maneras También lo hemos Contado aquí En otros programas Hemos visto Cómo es que Hemos hablado De cómo es que López Obrador Tengo esa habilidad De incorporar Al ejército Mexicano En las tareas De Ingeniería civil De operación Civil Esas tareas De Proyectos De gran Envergadura Para el país Y con ello Se los ha echado Al bolso Digamos Un ejército Que es legal Además Un ejército Que sabe Obedecer órdenes Del gobernante En turno Del partido Político En el poder En turno Por muchos Tiempo Fue Con el Priismo Y tan Leal Que cuando Díaz Ordaz Les ordenó Al ejército Reprimir Al movimiento Del 68 Así lo hicieron Cuando Cedillo Por dar Algunos grandes Ejemplos Mandó Al ejército Mexicano A perseguir Al ejército Zapatista De liberación Nacional En el 95 Si no mal Recuerdo Así lo hizo El ejército Obedeciendo Órdenes Cuando Felipe Calderón Lo lanzó A las calles De México Para emprender Una guerra En contra Del narcotráfico Con las Consecuentes Pérdidas De vidas Humanas De vidas De mexicanos Lo que Para Felipe Calderón Fue Los daños Colaterales El ejército También así lo hizo Simplemente Estuvo Obedeciendo Órdenes Y ahora Con López Obrador También Obedece Órdenes Es penado Que Nada más Que las órdenes Son Vayan Y construyan Un aeropuerto Vayan Y construyan El tren Maya Vayan Y háganse Cargo De los Puertos Marítimos Mexicanos En fin Vayan Y organícense Vayan Y hagan Sean parte De esta Transformación A través De sus Obras Civiles A través De su Administración Pública Y lo están Haciendo De una Manera Muy Eficiente Y A fin De cuentas El ejército Mexicano Está Del lado De quien Pues El Gobernante En turno Actualmente López Obrador Que ya se va Y La misma Fuerza Militar Mexicana Ya también Reconoció A Claudia Chambam Como su Próxima Comandante Suprema De las Fuerzas Armadas Algo También Muy Significativo Porque Le están Prometiendo Lealtad A una Mujer Las Fuerzas Del ejército Mexicano Le están Prometiendo Lealtad A una Mujer Ese es Como que Un elemento Más De esta Izquierda Progresista O de esta Izquierda De actualidad Que necesita Tener En ese Manual En esa Guía Guía Para sobrevivir Como proyecto De izquierda En América Latina En México Y en América Latina Pues tener Al ejército De tu lado ¿Cómo le hacemos? No es dándoles Cargos No es como Se hizo No es Bueno no me consta Que el prismo Haya corrompido Al ejército El ejército Como digo Lo que sí Hemos podido notar Es que sabe Obedecer órdenes Y vamos No es que López Obrador Les ofrezca Enriquecimiento A estas Fuerzas Armadas Es Respetar Sus tareas Respetar Su vida interna Como institución Y Incorporarlos Incorporarlos En esta Estructura De este sistema Democrático Mexicano Es como lo ha hecho No hay otra Manera de como lo ha hecho López Obrador Y creo yo Que también Va a ser por la misma Ruta Que va a seguir Claudio Echenbaum Seguir trabajando Con el ejército Mexicano En ese sentido De seguir construyendo Para México Son como que Me parece Los grandes elementos Para estar Trabajando Por una En este caso Si ya Por una Izquierda Mexicana Desde México Y es una Izquierda Que entonces Me parece Que si va Marcando la Pauta De como Estarse Generando Un proyecto De izquierda En América Latina Como Ejemplo Me parece Que se desmarca Del caso Venezolano Si Tan solo Porque En México No tenemos Insisto Esto que Lamentablemente Sucede en Venezuela Esa persecución Política En contra De la Oposición Y esos Procesos Políticos Que de repente Se incrementan De repente Lo sueltan También Pero Es De pésima Decisión Pública De pésima Decisión Política Estar Encarcelando A la Oposición Bueno amigos Vamos a acabar Con Con el tema Por hoy Con el día Por el día De hoy Nuevamente Nos quedamos En tiempo Para estar Hablando Del caso De los 43 Desaparecidos Pensando Como movimiento Social Esperemos Retomarlo Ya Ahora Si La siguiente Semana Y Yo les agradezco Que nos hayan Acompañado Siempre les agradezco Que nos Acompañen Que nos hagan Que sientan Bodadosos De acompañarnos De escucharnos Y para eso También Siempre agradezco La disposición De Felipe De Gerardo De Carla Del equipo De Código Libre Que nos permiten Llegar Hasta ustedes Déjenme terminar También diciendo Que los dichos De este programa Residencia en línea Son exclusivos De Residencia en línea Es decir No necesariamente Corresponden Al punto de vista De la empresa Código Libre Así que Yo agradezco Mucho A Código Libre Que nos permiten Y transmitir Nuestro mensaje Con ustedes Y desde luego Les agradezco Mucho a ustedes Que tengan Esa paciencia Y ese interés Por estarnos Escuchando Muchas gracias Y nos vemos La próxima Código Libre Código Libre